La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV, gracias por acompañarnos en la reflexión del Evangelio diario. Y hoy debemos pensar en lo que hacemos con los tesoros que nos da Dios a todos nosotros. De manera especial con la gracia, con los dones también que nos concede el Señor a todos. A veces los desperdiciamos, los echamos en saco roto y olvidamos que los tenemos en vasija de barro también y se pueden perder. Hay una frase hoy del Evangelio que también nos motiva, nos invita a que cuidemos los dones que el Señor nos ha concedido a todos nosotros. Así en Mateo, capítulo 7, versículo 6 y luego 12 al 14, nos da una frase fuerte que podría ser mal interpretada, pero que debemos entender a la luz de la Palabra de Dios, del contexto iluminado por el Espíritu Santo. Esto nos quiere decir precisamente en no desperdiciar, no olvidar, no esconder los dones y carismas que Dios nos ha concedido. ¿Qué vamos a hacer con los carismas de la alegría, del entusiasmo, del consolar a nuestros hermanos, del orar por la otra persona, del ayudar y ser fraternos? Dones importantes que hemos recibido, son perlas preciosas que no podemos desperdiciar, como tirar a los perros o echar a los cerdos. Es decir, como esconder y olvidarnos de lo que hemos recibido. Tenemos dones personales, cada persona ha recibido los dones que les ha concedido el Señor. Cada uno de nosotros puede empezar a enumerar los dones que ha recibido. El don de poder respirar cada día la sonrisa, el ayudar, el ayudar a nuestros hermanos enfermos, el cumplir las obras de la misericordia. De allí están los dones que no podemos desperdiciar nosotros como cristianos. Y esto nos ayuda también a que tengamos en nuestra vida diaria un comportamiento que contribuya al bien común, a la concordia entre todos los que estamos. En la casa, en la familia, en la sociedad, en una nación, en un mundo que nos acobija a todos nosotros. Por eso también en este evangelio escuchamos que nos dicen, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Por esto es que los dones que hemos recibido deben ser utilizados en beneficio de la otra persona, de nuestros hermanos. Porque si nosotros tratamos a nuestros hermanos con los dones que hemos recibido, les estamos haciendo el bien y este bien y esta bendición también la vamos a recibir nosotros. Cada persona que hace el bien recibe el bien de Dios. Es una misión que debemos cumplir, incluso también en este evangelio se nos invita a entrar por la puerta estrecha. Porque el mundo de hoy nos ofrece facilidades para hacer todo lo contrario, para buscar una puerta amplia, que es la de hacer daño y hacer el mal a nuestros hermanos. Pero el evangelio nos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. A veces debemos aceptar los sacrificios de cada día, llevar la cruz de cada día para seguir al Señor y servir a nuestros hermanos. Así que este día, la liturgia de la palabra, de manera especial el evangelio, nos invita a que reconozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Los coloquemos al servicio de nuestros hermanos, tratándolos como queremos que ellos nos traten a nosotros, buscando esa puerta estrecha que es la del servicio, la del amor, pero que nos hace grande la puerta del reino de los cielos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.